Música Todos estos procesos son lentos en la administración pública, sobre todo en el área de salud, que son cosas muy estudiadas, muy trabajadas, digamos, para poder definir todos los detalles. Por lo tanto, nosotros estamos recién validando el terreno para que se dé comienzo al diseño, al nuevo diseño de un CEFAM, nuevo para Villa Alegre, y estamos a la espera de que la Contraloría le dé el visto bueno al plan regulador, porque este terreno está emplazado en zona urbana dentro del nuevo plan regulador. Y una vez que esté eso ok, nosotros vamos a poder trabajar en el diseño con el servicio de salud. Este terreno está abandonado, como dices tú, ha estado abandonado por mucho tiempo, hoy día lo tenemos con un nuevo rol, hicimos la separación, tenemos cerrado con pandereta, tú pudiste apreciarlo, y la idea es conservar el edificio antiguo para prestar otros servicios a la comunidad. Acá nosotros tenemos un proyecto mucho más amplio que solamente el CEFAM. El CEFAM es una etapa que es poder atender a 20.000 vecinos de la comuna, pero además de eso, nosotros tenemos contemplado 20 viviendas tuteladas dentro del sector que está, del terreno que está colindante al CEFAM. Además de eso, acá vamos a construir el centro de atención día del adulto mayor y un centro de alta estadía. Entonces tenemos bastante más que hacer que solamente el CEFAM. Vamos a construir aquí lo que va a ser el futuro de los adultos mayores, digamos. No son inmediatos, pero vamos a ir construyendo. Por ejemplo, el centro de atención día lo queremos construir en recurso del 2022, a más tardar el 2023, y las viviendas tuteladas debieran salir este año, digamos, a ejecución, a fin de año o el primer semestre del próximo año. ¿Esos recursos están aprobados? Esos recursos están aprobados, sí. Es un terreno que el alcalde ha destinado, que hace mucho más fácil la concreción del proyecto y lo hace más económico también, porque si lo hiciéramos en el mismo terreno tendríamos que eliminar toda la infraestructura que hay. Eso encarece el proyecto innecesariamente y aquí lo hace mucho más ágil también la construcción. Ahora, el nuevo proyecto, hay que pensar que la comuna tiene hoy día percapitado entre 15.000 y 16.000 personas y esto está pensado para 20.000. Se va a construir pensando futuristamente en que nuestra población va a aumentar y ya vamos a tener la capacidad de poder atender a 20.000 habitantes. Y eso, como digo, está diseñado para ser capaz de atender con mayor holgura y mayores servicios, toda una infraestructura mucho más moderna. ¡Gracias! ¡Gracias!